Amigos Archivo Digital nos encontramos aquí en una nueva máquina despachadora de productos de limpieza Servilimp, de 24 a los 7 días, miren hay varios productos y por aquí pueden ver que hasta hay botellas para poderse pues llevar su producto de limpieza y aquí les muestran cada uno de ellos Vamos a llevar algo de fabuloso Ahora está muy fácil de aquí, se pasa 1 inserta tus monedas, paso 2 inserta tu botella en el tubo y deja apretado el botón del producto que seleccionaste hasta que se llene tu botella o hasta donde lo quieras llenar Puede llenar la cantidad que gustes desde un peso hasta varios litros Y paso 3 ya que hayas terminado de llenar tus botes aprieta el botón para finalizar el botón rojo Ahí puse 12 pesos, le hice para escuchar, me tengo apresionado Ahí está, ya está llenando Y acá nos va, se va viendo cuánto vamos donde están Ahora amigos del Chubo Digital, pues aquí están los productos de limpieza ubicados en Francisco Villa Ya pudimos ver que si salió el producto Lo rellenamos de ese, un producto de limpieza como tipo fabuloso, así que gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!